Deportivo a la vez, que ahí tiene peligro, en acciones de estrategia este equipo tiene mucho potencial. Cambierra, Juanjo, también sube a Estudillo, la pelota al área de Albuácar, el ex del Hércules, pelota muy pasada. La segunda jugada, el remate que buscaba Juanjo la chilena y el balagol marca el Deportivo a la vez, un remate imposible. Creo que lo está celebrando Juanjo como el hombre que le va a tocar en último término la pelota. Si la ha tocado, la ha tocado, pero... Ha tenido que ser muy poco. Muy poco, eh. Sí, hay que ver quién la ha tocado porque había dos celebraciones independientes. Es que la media chilena, ya era en sí, la media chilena, reconozco que no he visto al final quién ha golpeado. Ha sido todo muy rápido, Juanjo que celebraba el gol como suyo. Esa devolución es muy buena. Pues no sé si es Almirón, no sé si es Almirón el hombre que engancha la pelota arriba, en efecto el central. Es Almirón que saca una volea excepcional, eh. Y desvía mínimamente Juanjo, creo que lo vamos a ver mejor aquí. Almirón saca un remate maravilloso. Y ahí Juanjo peina con la máscara. Sergio, con la máscara ha tocado el balón. Sí, pues lo ha conseguido y la verdad es que, como os decía, había dos celebraciones. Una un tanto peculiar del propio Juanjo, la otra de Almirón que se estaba abrazando con el resto de compañeros. Y para que veas el grado de compromiso de todo el equipo, hasta el portero, hasta Bonis vino a abrazarse con sus compañeros. Bueno, habías avisado a precios especiales y que el ambiente fuera el máximo posible en este partido. El deportivo a la vez es consciente de su situación difícil y necesita estar arropado en estos partidos trascendentales de final de temporada. Perdió el balón cerrando sales, pero vuelve a producirse jugada de corner. Almirón, con una pelota, vista la repetición, no tengo tan claro que fuera. Volver un balón al medio, pelearlo en el centro, luego una buena bolea. Ligeramente, luego la celebración de Juanjo es de haber hecho el gol. Vamos a ver, porque ahora Almirón le pide explicaciones a Pérez Montero por esa presión que había realizado. Vamos a ver de nuevo el gol. El remate de Almirón, que es una auténtica maravilla. Almirón se lo merece por eso. Y ven como Juanjo... ...y ve esa sensación. Emilio, acción ensayada en ese corner. Remate que toca de nuevo Almirón. Estudillo, pelota de la pequeña, Sergio. Él es el que la tira fuera y luego se la devuelve. Por el Alavés. Él es el que la tira fuera y luego se la devuelve. Rodríguez ha entrado como novedad en el medio campo. Ahí está vivo Almirón. Almirón que es un defensa agresivo en algún sentido, Daniel Kuhl. La agresividad y que de momento le está dejando fuera a la borda. Y bueno, en esa posición en la que se ha encontrado con el balón, pues ha optado por la seguridad, por la colocación, poniéndola a un lado y no es que fuera un golpeo difícil. Tomás quiere ver cómo su equipo evoluciona después de ese segundo tanto del Hércules y si no, pues efectuar algún cambio. La sustitución de momento no parece que se vaya a producir. Y a alcanzar la pelota ante Tote. Marinos, salió por Almirón. Sale siempre con excesos. Ahí lo tiene claro, ahí no puede andar con medianía. Parecido además demasiado contento a pesar del panorama que tiene el partido favorable. Y dentro del partido, Fernando Sales. Parecido el centro al que originó la jugada del segundo gol. El segundo balón es peligroso, quien ahora llegó Almirón. El 24 de la segunda parte. Y me parece que ha cogido algo de masa muscular. Sí, sí. Fútbolista al que hemos visto su evolución. Parece que ha salido de la cantera del Valencia. Cuando Sales, ese cruce es muy oportuno. Muy oportuno lo que ha hecho Almirón porque Tote estaba ya esperando. Y con la contundencia que requiere Almirón de esas. Si es Taborda, él... Vea cómo está jugada, pasa ahí, dónde se sitúa. Espera que llega lanzado Tote. Tote que ha querido hacer un recorte que no le ha salido. En verdad ahora está más... Para el éxulo es el partido. Pueda aprovechar su banda izquierda. Tote que ha incorporado casi como media punta. Javi López. Bien abiertos los jugadores ahora del equipo alicantino. El balón de Fouarinoz. Ya bien. Almirón. Más cómodo. Lucas. Sevilla Atlético en el rico Pérez. El profesorio Atlético es un equipo que hoy en día ya... Cámaro Cámara. Almirón. Almirón de Dani Carril. Un partido que ya con el tercer tanto del Hércules se ha desactivado. Ya incluso la grada parece asimilada ya a la realidad. Ha estado valiente batallador el deporteo a la vez. Pero el Hércules ha demostrado que en estos momentos es un rival terrible. Copartida famatura. Zerbait esate harren. Iazko ane betekada izan zuen mendizorrotzak. Baina aurten esaten duzen bezala. Bagian mendizorrotzako betekadarik aurtengoa. Aurtengoari betekadarik hundien. Marcos. Exkeratzen aria baita dela. Azkarrara isa daukera izan dezakarreal. la chave prieto sueneza y marcosek es dobro eragite de gizan y almirón y césar artean jendu diote almirón en casuere azpimarratzeko modu goa debuta eginda lehenengo partidua txarte lehen jarruñaditin musibar duen azpalmasen arituzzenetik iztera jeizten da eta horrelakoetan nagusitasuna erakusten duare agarruan ez bakarri gerazoan baita defensa nere eta jokaldi horretan albinonek falta garbia egin dio sérgio rodríguez zi eta txarte loria naudernaligan pachada gorde behar du alabezek hori goraipatu dugulentzatian eta joko ari jarraipen elman behar dio etenak realaren aldeko agatira horrelakiteko modu oskitu ere bai almirón gurutza duzaio ongi almirón eta horrean dibatean akaso Diego Rivas egorra eta Sergio Rodríguez egazkatasun gehiago almirón almirón albirónek jari gerrari eta horrelak ere abuzko hartzen du bestalde gutxe eta bat irabazten bai baina ezta erronta handia erronta du horretzeko lana egin beharko du baina alabezekora saatu ezkero horrean aldezun jokaldi batetik zerretor daitekeen ongi gurutza tira almirón eta buruan iomean jokaldi honetan gara ikusi dugu igor martinez eka horrena gindu bere bikotarekin batera eta sekulako zulu hau txidio realari bere bizkarrean askoz lehenago itzuli baita berdegunera ba hor da kornerra emilio santxe zekaterako du oso itxia izango da hor dardira ketaleneko zutoinela eta maloia zare etara azze utxa egonden jokaldi horretan bidean almirónek ikutu eizango du eta almirón entzat bere lehenen guogola lintzatekei deporti molabezeko jokagari bezela azze nolako kuenta emalduen partiduak eta iazkoa marti baina gehiagorik lura etorriko zailo laro eta posgarren minutuan iretsi dela kopie eta batekoa mendizorotzan almirónek lortu eta dombola hor da errepikapena bai lehenen guzutu nian berak ikutu du eta maloia zare etara mendizorotzan deporti balabezekin realak bat bikorretan buruz bera hori da reala ekinaren ekin ez joko anaukera argiak sortu baino ezaten arikinen delibako baloi horietan estrategian algoko faltetan korneretan ekinaren ekin ez saiatuz guztaino zuela reala eta hortik etekin ateratzeko modu eta beresiki konfigantza taldeari erdirak eta Ongi almirón baloi hori urronduz aldaratzea dena den realaren tzat gerardo gluze almirón berak erarra eskiraz iai eratzea alderena jorik eratzea harik eratzea oskar guztaino guztaino Al palo, el balón queda muerto en la frontal y esta vez Javi Guerra que no falla. Bueno, pues esto le va a dar alas a un deportivo a la vez que se viste. El entrenador que más partido se ha perdido en la Liga Española, seguro además. Pues desde luego lleva por arriba. Cuidado al centro. Ahí al mirón al despegado. Tocatras para la poncia que intenta colgar para Everton al segundo palo. Ahí ha estado el mirón para sacar ese balón de gafa. El rechazo en la frontal ha despegado. Borre con César. Hay tablas en el marcador, cuidado el balón de Edu Alvácar. Pasado al segundo palo, el balón queda suelto. Trapé y Vallejo, el balón, la Pau Vallejo. Hoy ganamos, hoy ganó el Real Jaloboza. Yo creo que no puedo creer que... Que acaba de perdonar a la vez. Qué partido, madre del amor hermoso. Dios mío. Es que no me lo puedo creer que haya fallado eso. Se paseó por la línea de gol de Spur de Tokare. Intentando poner el balón arriba, está totalmente solo Cafa por la izquierda, a ver si lo ven. ¡Papá! 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 Al Real Zaragoza, por aquí es el equipo grande y buscan jugadas de estrategia, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Ojo, cuidado porque a punto estuvo de llegar Everton, ahí estuvo rápido el mirón, el argentino para meter la bota derecha, enviaron fuera de banda favorable al Real Zaragoza. Si la atrapa, lo consiga, controlo bien Javier Arizmendi, el uno contra uno, tira la diagonal Arizmendi al corte, al mirón, recibe el cortito a Everton, vamos a ver que hace buscar Arizmendi, ha sacado al mirón. El estético es el que podía tocar de primeras para Everton, se complicó y acabó perdiendo el esférico. Está bien, lo que fue, está muy bien el partido argentino. Y ahora Piñol despejando el peligro, enviando el balón al costado derecho, donde vuelve a la carga al mirón para poner el centro, ha tocado pulido, correcido bien la posición del esférico. De este volviendo al madrileño, ha sacado ahí al mirón. Realizando de nuevo un buen partido, que a ver si lo endulzan con un gol para que el Alavés ya definitivamente se vaya para abajo. Ellos están muy nerviosos, se les ve. Bueno, hay que recordar que el Alavés es décimo noveno, puestos de descenso, por tanto, con 30 puntos a uno. Actualmente tiene la salvación. Real Zaloza es quinto con 44. Qué bueno sería ganar hoy, eh. Bien que lo sabes, amigo. Es media liga esto. Buen resultado también para Real Zaloza, sobre todo, si como desea Jorge Hernández, por extensión todos nosotros, consigue los tres puntos el conjunto Marcelino. Ahí estaba el de la luz, al mirón despejando. Alejandro Almirón, ese balón, suelto en la mano. Ya no hablo más. Por cierto, Jorge, esto que acaba de conseguir Jesús García San Juan es histórico. Sí, es un momento. Parece ser recordado, amigos. Momento para recordar de momento, tocando el Deportivo Alavés en zona de cobertura. Sigue el conjunto de Xavi López en zona central. Ha tocado ahí Espiñol, Juan Fabaco, cuidado Moreno, ahora por banda derecha. La incorporación desde el carril derecho, Chos Herrero, ha sacado bien de cabeza, cuidado, el rechace en la frontal. Gracias por ver el video.